Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 787 del Catecismo de la Iglesia Católica La Iglesia, Cuerpo de Cristo La Iglesia es comunión con Jesús. Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Les reveló el misterio del reino. Les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le siguen. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Yo soy la vid, y vosotros los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió su Espíritu. Por eso, la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa. Por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos. Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. La comparación de la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él. Siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Tres aspectos de la iglesia, cuerpo de Cristo, se han de resaltar más específicamente. La unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Cristo cabeza del cuerpo. La iglesia esposa de Cristo. Un solo cuerpo. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo muerto y glorificado, por medio de los sacramentos de una manera misteriosa pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo. En el caso de la Eucaristía por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con Él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con Él. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo, cabeza de este cuerpo Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el principio de la creación y de la redención. Elevado a la gloria del Padre, Él es el primero en todo, principalmente en la iglesia por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él, hasta que Cristo esté formado en ellos. Por eso, somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él, nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo, la iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Cristo y la iglesia son, por tanto, el Cristo total, Christus totus. La iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Felicitemos y demos gracias por lo que hemos llegado a hacer, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos. Hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, El hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la iglesia. Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la iglesia que Él asumió. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Una palabra de Santa Juana de Arco a sus jueces resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente. De Jesucristo y de la iglesia, me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello. Mientras más sigamos estudiando lo que significa el que creemos en una santa iglesia católica y romana, en una sola iglesia que es santa, católica, apostólica y romana, más vamos a ir entendiendo todo lo que significa. Pero en este momento no queda más que amar el proyecto que Dios nos ha dado, amar a la iglesia como novia del Cordero, como el cuerpo de Cristo. Y en este momento yo creo que todos los que hemos estado siguiendo el catecismo de la iglesia, nos queda muy claro la idea o el sentimiento de que no puede haber dos iglesias. Es una sola, como es un solo cuerpo y como es una sola la cabeza. En este momento deberíamos de regocijarnos y saber que somos Cristo, mientras más dejemos que Él reine en nosotros. Somos la iglesia. Somos la iglesia.